Hoy el presidente colombiano Gustavo Petro firmó una resolución y avaló la extradición de un hombre vinculado al grupo narcotraficante Los Rastrojos. La extradición, hablamos, a los Estados Unidos. Esto lo firmó y lo anunció hoy a través de esta resolución que dice textualmente conceder la extradición del ciudadano colombiano Harold Antonio Ayala Pinedo para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos por los cargos de concierto para lavar instrumentos monetarios y lavado de instrumentos. Es decir, transporte, transmisión, transparencia de instrumentos monetarios entre lugares en los Estados Unidos y también fuera de ese país con el conocimiento de que la propiedad involucraba las ganancias de una actividad ilegal específica. Esto es lo que finalmente entonces anunció hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro.